Rafael Loredo habló sobre los jugadores Esteban Mancilla y Jorge Solórzano y por qué no los convocó a la Selección Nacional de Guatemala. En este video descubriremos y analizaremos sus declaraciones. ¿Quieres saber más? Quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. El día de hoy se presentó la convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala para ir a la Copa del Mundo de Argentina del año 2023, en donde destacaron las dos ausencias principales, que fueron nada más y nada menos que Esteban Mancilla y el jugador Jorge Solórzano. Los dos jugadores habían mostrado buen fútbol dentro de la Selección Guatemala Sub-20, y no solo eso, sino que el caso de Esteban Mancilla incluso había sido uno de los defensores centrales más importantes dentro de la Selección Guatemala Sub-20 para que pudiese clasificar a la Copa del Mundo. Pues bien, estos dos jugadores lastimosamente se perderán de la Copa del Mundo, y las dudas empezaron a surgir, y fue Rafael Loredo quien empezó a esclarecer el panorama con unas declaraciones. Escuchemos sus declaraciones y qué dice respecto a las bajas de Esteban Mancilla y de Jorge Solórzano para la Copa del Mundo de Argentina del año 2023. Sí, ya tenemos definida la lista de 21 jugadores, y yo creo que van a estar los que están en el mejor momento futbolístico. Penosamente, la verdad que hay dos jugadores que tenían que quedar fuera, lo hablamos desde antes de venir, que el que estuviera en el mejor momento futbolístico era el que se iba a quedar, y los que estuvieran más bajitos, que en este caso iban a ser dos, iban a quedar al margen. Se les habló con claridad, se les dijo cómo estaban los planes, todos aceptaron venir así, sabían que todos tenían ese riesgo. Los dos jugadores que quedan fuera, primero que nada, son excelentes jugadores los dos, los dos, uno como medio, el otro como central, tienen un futuro extraordinario dentro del fútbol, pero ahorita no están en su mejor momento. Aparte de, yo creo que algo que influye en que no estén en su mejor momento futbolístico, es el que por ahí traen algunas lesioncitas, que no los han dejado soltarse, no los dejaron verse en su mejor momento. El momento futbolístico, acuérdate que el fútbol es de momentos, y ahorita necesitamos jugadores que estén en su mejor momento. Te repito, tanto Jorge Solórzano como Esteban Mancilla, son excelentes jugadores, cada uno en sus posiciones, diferentes características, pero sí no están en su mejor momento. Estas son las declaraciones de Rafael Loredo, y yo estoy muy de acuerdo con ellas. Si es cierto de que Jorge Solórzano y Esteban Mancilla no estaban en su mejor momento, para mí me parece totalmente comprensible de que no se han tomado en cuenta dentro de la selección guatemalteca sub-20. Al Mundial tienen que ir los mejores, y además si estaban arrastrando lesiones, la verdad es que tenemos que tomar muy en cuenta de que no podemos arriesgarnos a tener jugadores tocados en la plantilla de la selección guatemalteca. Yo sí sabía de que Esteban Mancilla venía saliendo de una lesión, puede ser por eso que no le haya tomado en cuenta a Loredo, y puede ser que no se haya encontrado con el mismo nivel de un Esteban Mancilla que estuvo en el premundial totalmente espectacular. El caso de Jorge Solórzano me parece un poquito más sensible, porque creo yo que el jugador se había guardado muy bien para esta Copa del Mundo, sin embargo no es tomado en cuenta, y bien es cierto de que sí puede ser que haya mostrado algunas molestias musculares, pero me parece que hay otros jugadores que también han estado tocados dentro de la selección guatemalteca sub-20, y se les está dando una oportunidad. Aún así, es totalmente comprensible el argumento de Rafael Loredo, nada que decirles, pero de que hubiera estado bien ver de qué manera se pudiera incluir estos dos jugadores. No sé si la nómina era específicamente de 21 jugadores, o si podían haber más, yo pensaba que era de 26, era lo que recordaba, pero bueno, al final el Cuento de Guatemala solo llevará 21 jugadores a la Copa del Mundo del año 2023, y para mí, señores y señores, lo importante es de que los muchachos que los vayan a representar lo hagan de buena manera. Ojo, antes de continuar con este video, quiero decirles de que el día de mañana sacaremos una canción de la selección nacional de Guatemala. Guatevamos al Mundial se llama la canción, se estrenará el día de mañana en YouTube, así que, señores y señores, estén pendientes, mañana a las 8 de la noche, horario guatemalteco, se estrena nuestra nueva canción dedicada a la selección nacional de Guatemala. Para nuestra bella selección, disfruten la nueva canción de la selección nacional de Guatemala. Ahí nos vemos mañana a las 8 de la noche. Recordamos de que en el fútbol moderno, un jugador puede hacer mucha diferencia dentro de un planteamiento, pero un jugador lesionado puede hacer mucha más diferencia dentro de un planteamiento. Aún así, un jugador no define todo un resultado, sino que eso lo define todo el grupo. Pueden haber diferencias tácticas sin un jugador, sí. Pueden haber goles gracias a errores de un defensor de Guatemala, por supuesto, por culpa de un jugador puede caer un gol, pero los resultados se obtienen gracias a todo el grupo, porque no solo el jugador que defiende mal es el encargado de hacer los goles. Así que, realmente, esperamos de que Guatemala, con el grupo que lleva, sea un grupo muy sólido, y aquí creo yo que sí le damos la razón al profesor Rafael Loredo. Pero bueno, déjame vos en los comentarios qué opinás sobre el tema de Rafael Loredo, Esteban Mancilla y el jugador Jorge Solórzano. Déjame en los comentarios qué opinás, y por supuesto, si no estás suscrito al canal o si no nos seguís en Facebook, qué esperas para seguirnos, porque estamos a nada de llegar a 100,000 seguidores en la página de Facebook. Y en YouTube estamos cerca de llegar a los 90,000. Yo sé que podemos llegar, así que dejen esa campanita de notificaciones activada, ese seguir activado, esa suscripción activada, para que podamos llegar a esa meta. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos, y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal, en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabrizio Quirón Bajo 343. Y ahora, así es y nada más, para llegar me despido, mi nombre es Fabrizio Guzmán, del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Fútbol Quetzal.